El pueblo mexicano se hizo presente a los pies de la Virgencita del Tepeyac. El Papa Francisco consagró el Año de la Misericordia aquí a los pies de la Morenita. Así es, ha sido maravilloso, es un regalo infinito del cielo. Ya de por sí María Santísima es un regalo. Y ahora el Papa, con el Año de la Misericordia, viene a darnos mucha paz. Y ojalá que el pueblo de México abra los ojos y diga sí a la vida y defienda a la familia. Ustedes como familia cristiana, como familia mexicana, han vivido también la visita de otros papas. La visita de Juan Pablo II, me imagino. Claro, yo tuve la gran dicha y la gran bendición de tener al Papa aquí, recargado en mi silla, dándome la bendición y diciéndome palabras de aliento que yo las llevo en mi corazón y que nunca voy a olvidar a Juan Pablo II. ¿Cuáles fueron las palabras que marcó Juan Pablo II que usted cree aquí en México? Yo creo que una de las que me llegó es el no temer, no temer ante el dolor, enfrentarse siempre al dolor, confiado siempre en la misericordia del Señor. Y Juan Pablo es para mí mi único y verdadero amor de la venida de los papas aquí a México. Este lamentablemente estuvo muy lejos de mí, pero también soy una gran seguidora del Señor de la Misericordia y amo también la misericordia que está proponiendo.